Alimentos que matan. Conoce los peligros ocultos en tu dieta. Cuando hablamos de alimentación, generalmente nos enfocamos en los alimentos saludables y nutritivos que debemos incluir en nuestra dieta. Sin embargo, también es importante conocer aquellos alimentos que pueden ser perjudiciales para nuestra salud si se consumen en exceso o de forma inadecuada. En Tu Salud Guía te presentamos algunos de los alimentos más comunes que pueden tener efectos negativos sobre nuestro organismo. 1. Alimentos ultraprocesados. Los alimentos ultraprocesados como las papas fritas, los refrescos azucarados y las golosinas están llenos de aditivos artificiales, grasas trans y altos niveles de azúcar refinada. Estos ingredientes han sido asociados a un mayor riesgo de obesidad, enfermedades cardíacas e incluso cáncer. Además, estos productos suelen carecer de nutrientes esenciales y contienen calorías vacías que no aportan beneficios a nuestra salud. 2. Carnes procesadas. Las carnes procesadas como el tocino, las salchichas y el jamón son ricas en sodio y grasas saturadas. El consumo regular de estas carnes ha estado relacionado con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer como el colorectal. Optar por opciones más saludables como carne magra fresca o proteínas vegetales pueden ser una alternativa más favorable para nuestro organismo. 3. Bebidas alcohólicas. El consumo excesivo o frecuente de bebidas alcohólicas puede tener graves consecuencias para la salud. El alcohol afecta negativamente el hígado, el sistema cardiovascular y aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades como la cirrosis hepática, pancreatitis y ciertos tipos de cáncer. También, su consumo puede llevar a una disminución en la capacidad cognitiva y un aumento del riesgo de accidentes. 4. Azúcar refinada. El azúcar refinada se encuentra presente en muchos alimentos procesados y bebidas azucaradas. Su consumo excesivo ha sido relacionado con obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas e incluso problemas dentales. Es importante limitar la ingesta de azúcares añadidos y optar por fuentes naturales como frutas frescas para satisfacer nuestras necesidades de dulces. 5. Grasas naturales. Las grasas saturadas presentes en productos lácteos enteros, carnes grasas y alimentos fritos pueden elevar los niveles de colesterol LDL, colesterol malo, en nuestro organismo. Esto aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares como la arteriosclerosis o el endurecimiento de las arterias. En Tu Salud Guía te recordamos que no todos estos alimentos deben ser eliminados por completo de nuestra dieta, pero sí es importante consumirlos con moderación y equilibrarlos con opciones más saludables. Una alimentación balanceada a base de frutas frescas, verduras variadas, proteínas magras y granos enteros será siempre una mejor opción para cuidar nuestra salud a largo plazo. Recuerda que cada persona es única y es recomendable buscar asesoramiento médico o nutricional individualizado antes de realizar cambios significativos en tu dieta. Aprende a cuidarte más con Tu Salud Guía para estar bien. Déjanos tus comentarios, suscríbete y dale click a la campanita para que seas el primero en ver nuestros videos. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!